Gracias. El ciclo de conferencias constará de tres conferencias que tendrán lugar los jueves en las que intentamos plantear, intentamos comprender cómo era esta casa y cómo era la vida en esta casa que hoy es museo y que era la casa de Jovellanos. Las tres conferencias, aunque parece que tratan asuntos diversos, y así es, toman como eje la relación del sujeto con el espacio que este sujeto crea y hace suyo, esa casa que acogió su colección de arte, sus propios retratos, abundantes manuscritos que dan fe de su labor intelectual y el gabinete, que es a un tiempo espacio de estudio y de sociabilidad. Inaugura el ciclo el doctor Javier González Santos, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, miembro del Instituto Fejo de Estudios del Siglo XVIII. Javier González Santos es especialista, sobre todo, en arte español de la Edad Moderna, sobre todo en Goya y en ilustración española. Es autor de muchísimas publicaciones en las que no voy a reparar. Pero sí, quiero decir que, entre sus muchas publicaciones, para nosotros, para los jovellanistas, será siempre el editor de los diarios de Gaspar Merchor de Jovellanos. Tres volúmenes, tres tomos, publicados en la serie de obras completas en los años 94, 99, 2001, en colaboración con… 11, 11, 1, he dicho, no, está bien, claro, 11, sí, sí, perdón, que nunca habían sido editados en una edición crítica y con todas las notas que hacen tan esclarecedores todos los aspectos que hasta entonces no comprendíamos, razonablemente, de la vida de Jovellanos y que tantas horas de la vida de Javier ha costado y sabe bien que todos se lo agradecemos. Por otro lado, en el ámbito del jovellanismo es, claro, el comisario de la exposición Jovellanos y su entorno en el Museo de Bellas Artes de Asturias, 2011, también, con motivo del Bicentenario, de cuyo catálogo, gracias, fue también editor. Es autor de una monografía, La Casa Natal de Jovellanos, editada por esta institución, y de la, para mí, impagable y no superada, Jovellanos, aficionado y coleccionista, publicada ya en el año 94. Y también es el gran reivindicador, y estoy segura de que ahora lo verán, de Juan Agustín Ceán Bermúdez. En el año 2016 participó en la exposición organizada en la Biblioteca Nacional de España sobre Ceán Bermúdez, precisamente titulada Ceán Bermúdez, historiador del arte y coleccionista ilustrado. Y a esta obra han seguido varios otros capítulos en esta línea. Los estudios sobre Jovino y Bermúdez, que era el seudónimo poético de Ceán Bermúdez, parecen dos cuestiones distintas, pero en el fondo están estrechamente vinculadas. Me alegro de que digas que sí, y estoy segura de que él ahora les explicará por qué. Muchas gracias, por favor, Javier. Muchas gracias, Elena. Te dejamos esto bien ordenado, como tú quieras. Muchas gracias, Elena, por tus amables palabras. Muy buenas tardes a todos. Un congenital, autoridades, dirección del museo, a mí los todos. Efectivamente, es para mí, como siempre digo, porque no es la primera vez que estoy en esta tribuna, estar aquí en Gijón, que para mí es más que una casa. Yo soy jovetense de nacimiento, pero de entraña soy muy Gijones, porque es en Gijón donde más me invitan a conferenciar. Y claro, esto es porque me he dedicado, como ya ha dicho Elena de Lorenzo, pues me he dedicado desde tiempos bastante remotos, porque ya uno va cumpliendo años, a la vida y a la obra de las Parnachas de Jovellano, ese ilustre hijo de esta casa que nos alberga hoy. Y más recientemente, como ya ha recordado, a Juan Agustín Zanel López, que es otro hijo importantísimo de esta importante villa de Gijón. Probablemente, como he dicho en alguna otra oportunidad, quizá más conocido universalmente Juan Agustín Zanel López que Asparo Mechor de Jovellanos. Había dado cuenta de que hay muchos más interesados en el hispanismo por la historia del arte español de la época moderna, y en ese capítulo Juan Agustín Zanel López tiene un protagonismo indiscutible, por lo menos hasta el año de 820. En cambio, el mundo de Jovellanos queda más reducido al mundo de la magistratura, de la política, de la literatura, una literatura evidentemente que es tan trascendente como la de otros literatos europeos, solamente española, y para el mundo de la economía, como todo el mundo sabrá. Bueno, es un día muy agradable para mí, y yo creo que también para la propia dirección del museo, porque se cumple medio siglo. Es decir, estamos ante el decano de los museos de Villas Artes de esta región. El Museo de Villas Artes de Asturias se funda y se inaugura en el año de 1980. Es decir, este se inaugura nada menos que una década antes, o nueve años y pico antes. Por lo tanto, estamos ante el decano de los museos de Villas Artes de Asturias. Y efectivamente estamos ante una colección enormemente rica y que en estos últimísimos años, bueno, en estos últimos casi también 35 o 40 años, pues se ha visto enormemente incrementado con una política de adquisiciones que quiero recordarlo, y no es por hacer la pelota, ha dirigido Lucía Pelaez, que ha pretendido, entre otras cosas, recuperar el carácter de casa natal. Es decir, volver en definitiva a recuperar aquella colección que fue reuniendo con muchísimo esfuerzo y con el paso de los años nuestro protagonista e inmortal Gijones, Don Gaspar Merchor de Jovellanos. Y digo que con mucho esfuerzo y tras mucho tiempo, porque lo iremos viendo a continuación. Bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a hablar de este edificio, vamos, de este museo, de esta institución, que ya es medio centenario. Bueno, simplemente traigo unas fotografías, muchas, pero bueno, algunas de ellas me detendré con un poco más de precisión y otras simplemente las pasaré. Bueno, esta es una disposición, no recuerdo de cuándo es esta fotografía, pero bueno, no es la actual, es una disposición de las habitaciones de Jovellanos, quizá hace como 10 años aproximadamente, donde, como muy bien pueden ver, se ha tratado, que es la zona de la Torre Nueva, de recomponer lo que puede ser una estancia de una habitación, de una casa noble de finales del siglo XVIII, de los arbores del siglo XIX, porque es efectivamente el momento que se vincula de una manera más íntima con la vida de Don Gaspernachón de Jovellanos en esta casa. Bueno, este es el protagonista y este es el cuadro que acompañó a todos los hijameses y los visitantes de esta villa y puerto en este verano, y me ha dicho Lucía Pérez que ha sido un enorme éxito, que ha habido una alusión de visitas como pocas veces hay en el verano, quizá esas ganas de salir y de disfrutar que estamos conteniendo con motivo de la pandemia que nos está asolando. Bueno, fue un acontecimiento importante el hecho de que volviera otra vez a su casa y que estuviera más o menos en el sitio donde siempre estuvo este cuadro, porque efectivamente este es un cuadro icónico. Hablaremos de él un poquito más adelante, simplemente lo traigo para que recuerden que este es el protagonista del que tenemos que hablar. Bueno, para conocer la colección que hizo Gaspar Mechor de Ojo Villanos a lo largo de su vida, tenemos una serie de fuentes de información. Aquí están viendo tres de ellas, las directas, que es la propia correspondencia, el diario y otros escritos del propio don Gaspar. La correspondencia riquísima también está editada, como el diario y los otros escritos, principalmente son los literarios que todavía están pendientes de edición. Luego contamos con los inventarios y tasaciones. Que principalmente son dos, de la Casa de Madrid, porque Jovellanos, aparte de nacer en Gijón, vivía en otros sitios de España. Los veremos a continuación, porque tienen una cierta importancia para entender su vocación coleccionista, y cuándo nace, y cómo se va incrementando con el paso del tiempo, y también con el conocimiento, y el paso por otras localidades, o por otros lugares. La Casa de Madrid es una casa muy importante. Para él, como veremos un poquito en breve, a continuación fue en gran medida su propia casa, porque esta no estaba destinada a su casa. También lo explicaremos. Contamos con un inventario del mes de abril o de mayo del año 1816, cuyo documento original está aquí, en este museo, que también fue adquirido en el año, creo que, 14, perdón, en el año 2014, por el propio museo, porque se trata de un documento importantísimo. Aunque ya era conocido, ya habéis ido publicado, fue publicado aún mal, no entendiendo muchas de las entradas, y transcrito también de una manera un poco errónea. Bueno, la Casa de Madrid, luego la veremos fotografiada, porque afortunadamente todavía se conserva, nos muestra 84 entradas de pinturas, 84 cuadros, grandes, pequeños, y de diferentes géneros. Y luego disponemos de otro inventario, pero lo conocemos a través de la copia que hizo don Julio Somoza, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que es una copia del inventario que se levantó en esta misma casa de todos los enseres que eran posesión de Guantasal González, el tiempo de los jovenianos, sobrino y heredero de don Gaspar. Por lo tanto, este es un documento importante, se repite con algunos movimientos de piezas en el año de 1833, y más o menos fueron perdiendo piezas, llegaron unas cuantas hasta el año 1891, que tenemos otro inventario, ¿no? Bueno, pero tengo ahí escrito, pero ojo, ¿no?, en el ínterim, fíjense que el inventario del 26 y del 33, aparecen 97 entradas de pinturas, ¿no? Pero claro, si sumamos una con la otra, parece que son 181 pinturas, que bueno, no es un número pequeño, pero bueno, ojo, como tengo yo escrito, en el ínterim, entre el año de 1816, el inventario de Madrid, y el año 1826, es decir, diez años más tarde, el inventario de esta casa, sucedieron muchas cosas. Se vendieron algunos cuadros en Madrid, otros fueron dados o regalados a las personas que había beneficiado en sus testamentos, donde están mucho mejor llanos, como por ejemplo, C. Bermúdez, y también algunas de ellas, pues bueno, se perderían, ¿no?, porque no tendrían cierto interés, ¿no? Por lo tanto, no son 181 pinturas, sino un poco menos, quizá alrededor de un centenario de bien. Esto es muy difícil de precisar, porque carecemos de esos datos, ¿no? Y la última fuente de la que disponemos, pues son lo que yo llamo otras, otras fuentes que son los escritos y publicaciones científicas de Juan Agustín C. Bermúdez. Juan Agustín C. Bermúdez había sido año, perdón, año, criado, secretario de Don Gasparmechón de Jovellanos, y luego también, pues acabó siendo su biógrafo, Hombre de Confianza, bueno, casi se puede decir que la sombra de Jovellanos, ¿no? Los escritos de Juan Agustín son muy interesantes, porque son todos ellos referidos a la historia del arte, y, bueno, si hay que referir a alguna pieza o algún detalle de un cuadro que pertenece a la profesión de Don Gasparme, él lo recuerda a esos escritos. Y también por Julio Somoza. Y ahí también una fuente que hemos conocido muy recientemente, hace tres años, nada más si nada más, y que también fue fruto de una exposición magnífica que hubo en el Antiguo Instituto y en esta misma casa, hizo tres años este verano, bueno, creo que es que ocurría en diciembre, si no recuerdo mal, bueno, por lo tanto, tres años atrás, que es el del hallazgo de lo... ¿no me acuerdo? El hallazgo de la inmanada. El hallazgo de la inmanada, Que son una serie de fotografías hechas por Ruth Anderson en el año 1925. Esta señora, Ruth Anderson, era estadounidense, fotógrafa profesional y que vino financiada por la Hispanic Society de Nueva York, of America, la Hispanic Society of America de Nueva York, para hacer un reportaje monumental, pero también etnográfico de nuestro país, ¿no? Bueno, esas fotografías las desconocíamos todo el mundo y son, ciertamente, reveladoras y muy interesantes de cómo era la casa en el año 1925. Bueno, este es el documento de inventario de Madrid de 1816, que, como ven, aparece entre paréntesis al final de 2014, que fue la fecha de ingreso en este recinto. No es un inventario muy detallado, como están ustedes viendo, aparecen los números de orden, la parte de la izquierda, número 1, número 2, número 3, y luego el título y puntos suspensivos y el precio, la valoración. Bueno, no son euros, ni siquiera presenta, son reales, ahora hay algunas valoraciones muy altas, otras muy bajas, y luego, bueno, en el último párrafo se dice que algunos cuadros que fueron vistos por Francisco Goya, lo cual quiere decir que, bueno, esta valoración tiene una acreditación de un pintor y de un artista destacado. Veremos la importancia de Francisco Goya en la vida y en la vocación coleccionista de nuestro protagonista, de Alpaspar Merichal. Bueno, les recuerdo que son 84 entradas, 84 ítems, aquí bien 84, ¿no? Bueno, este documento es de este museo. Bueno, entre los documentos literarios pues está, como ya les he dicho, son los múltiples escritos dedicados a la historia del arte que Juan Agustín Bermúdez fue escribiendo y editando a partir del año 1800. Es una obra importantísima, es un diccionario histórico de los más ilustres profesores de las millas artes en España, publicado en seis volúmenes. Es el primer diccionario artístico de nuestro país y uno de los primeros de Europa y es una obra importantísima por muchos conceptos. Y en esta publicación, en seis volúmenes, pues se habla varias veces de jovellanos, de cosas que tiene jovellanos y de que el gabinete de jovellanos y la colección de jovellanos pues tenía un cierto interés, ¿no? Y bueno, ahí están viendo el retrato de Juan Agustín, otro Gijones ilustrísimo, como ya he dicho. Bueno, tuvimos ocasión, hace dos años, de hablar también en una conferencia de Juan Agustín de Bermúdez que creo que tuvo bastante trascendencia, sobre todo porque muchos ciudadanos de Gijón no conocían nada más que de la asistencia de este individuo solamente a través de que Gijón tiene una calle dedicada a Juan Agustín de Bermúdez, una importante avenida, cosa que en cambio el miedo no tiene y es muy de echar en falta porque vivió dos años en Oviedo Juan Agustín de Bermúdez y aprendió a escribir y a leer en Oviedo, se puede decir, ¿no? Bueno, y el otro gran nombre de la historia del jovellanismo y de los estudios jovellanistas y que también aporta muchísimos datos acerca de la colección pictórica y artística en general reunida por don Gaspar es, como no, el imperecedero, el inmortal, el irrepetible don Julio Salmoza que, bueno, es un individuo quizá más conocido para los gijoneses, un hombre que era un auténtico cascarrables, pero bueno, con toda la razón del mundo, aquí están viendo ustedes una magnífica fotografía de Rani García. Bueno, y efectivamente, el inventario del año 1826 y el año 1833 de esta casa, si lo conocemos, es gracias a la copia que hizo Don Julio Salmoza, que se conserva en la biblioteca comunica Jovellanos de Gijón, un magnífico retrato y en este caso fotográfico. Y también publicó en la prensa periódica jijonesa, concretamente, en la tribuna llamada Monser, en el periódico llamado Monser un suelto que coincidió con la inauguración de la estatua de la plaza del 6 de agosto de Fucsán, el monumento ciudadano de Don Asparo el Chor de Jovellanos que se inauguró en el año de 1891. Y con motivo de ese acontecimiento ciudadano importantísimo en el homenaje rendido por sus conciudadanos al primero de sus vecinos, pues se publica en la prensa periódica jijonesa este documento del ilustrado jovellanista Don Julio Salmoza que es un documento interesantísimo porque nos da la radiografía de esta casa en cuanto a posesiones, muebles y bienes destacados de valor artístico. No hay cosa de algún que otro libro. Bueno, son muchas entradas como están ustedes viendo. Este documento yo lo tenía original y lo perdí. No sé dónde contra lo tengo. Probablemente igual me haya quedado la imprenta cuando lo mandé. Pero bueno, tendría que preguntarle a la verdad a la guisa a ver si lo tiene allí. Este documento lo pueden ver si tienen la suerte de poseer el original pues cada uno o la hemeroteca o si no el documento en el libro del que hizo anteriormente mención Elena de Lorenzo que es el libro que yo dediqué en dos ediciones a esta casa a la casa natal de Don Gaspar mucho mejor. Ella aparece reproducido y esta es la reproducción que yo les traigo. Bueno, la casa natal. Esta casa que nos alberga en esta conferencia de hoy día efectivamente es la casa natal de Don Gaspar la que nace en la víspera de Reyes del año 1744 pero en ella vivió poco tiempo. No pensemos que esta es su casa. No estaba destinada a ser su casa porque Don Gaspar era el cuarto de los varones de una familia larvísima y era de los más jóvenes y todavía un segundo o un quinto y me parece que está en un sexto varón. Por lo tanto no estaba llamado a ser el jefe de la casa a ser el mayorado de la casa. Lo que pasa es que las circunstancias hicieron que la muerte prematura de sus hermanos mayores acabara con él como mayorado. Bueno, ella vivió su infancia unos 13 primeros años de su vida que a efectos histórico-artísticos no tiene ninguna trascendencia obviamente porque en esa época ni compraba ni probablemente tenía interés por las bellas aces mariendas tendría por la perceptiva por la literatura por la poesía incluso por la teología porque era destinado a la iglesia como todo el mundo sabrá. Bueno, la época en la que más vinculación tiene con esta casa es ya muy a finales del siglo XVIII concretamente en la última década como están viendo cuando se desterrado de la corte en el verano de 1790 van a transcurrir aquí seis años largos casi siete hasta que es nombrado secretario de Estado de la C y Justicia es decir, ministro el 15 de noviembre de 1797 pero bueno este periodo del 90 al 97 del siglo XVIII no es un periodo continuo no vive de continuo aquí hace muchos viajes tiene muchas comisiones oficiales viaja pues hasta la Rioja viaja también por Castilla andan por Asturias en fin y además el jefe de la casa era su hermano Francisco de Paula era el mayorazo por lo tanto él estaba viviendo en la casa de su familia como un hermano más pero no como el jefe de la casa por lo tanto en ese momento no hay nada que vinculen bueno hay un detalle que lo veremos un poco más adelante hay un testimonio que hable de su del alajamiento de este testimonio bueno pero por último las circunstancias de la vida hicieron que todos sus hermanos mayores fueran fallecidos y sobre todo Pachín Francisco de Paula que le precedía inmediatamente que fallece en el mes de agosto en el año 1798 justamente después pocos días después de que Jovellanos fuera exonerado del ministerio de gracia y justicia es decir añadiendo un dolor otro dolor el dolor de perder la confianza del soberano el dolor de perder al hermano un hermano que se encontraba íntimamente unido bueno pues por lo tanto a partir de ese momento si ya es el jefe de la casa ya es el mayorazo de la misma y a partir de del 27 de octubre que es cuando regresa del ministerio aquí pues ya regresa con una voluntad de quedarse para toda la vida porque efectivamente rechazado por la corte suponía y en buena lógica si los acontecimientos históricos hubieran sido los normales que hubiera acabado sus días allí pero claro la historia se escribe con renglones torcidos como muy bien saben ustedes y acontecieron cosas muy importantes como su arresto el 13 de marzo de 1801 pero bueno entre el año 98 bueno octubre de 98 y el año de 1801 marzo es cuando da la vuelta la casa como dice en el diario llega alguna correspondencia empieza a decorar las habitaciones sobre todo las de la torre nueva las que hoy en día están habilitadas como santuario jovellanista y que tratan de reconstruir su ambiente y también traen pinturas de Madrid no hay esas del año 16 que hemos visto inventariadas sino otras que tenía también en su casa de Madrid por lo tanto con una clarísima voluntad de mejorar el mobiliario y la decoración de su casa bueno como decía anteriormente la otra fuente de información pues es la fotográfica la de Ruth Anderson esta fotógrafa profesional estadounidense que viene comisionada por Huntington el fundador de la Hispanic Society of America en el año de 1925 y concretamente las tres fotografías que les voy a mostrar nos muestran el exterior de la casa una casa que como ven ustedes tiene un aspecto palaciego es una casa renovada infinidad de veces a lo largo del tiempo pero que remonta probablemente sus orígenes a la baja edad media me refiero pues siglo XV y sobre todo a la época de la formación del mayorazgo a mediados del siglo XVI el mayorazgo de los jovellanos no de los jovellanos todos juntos sino jove y llanos y con la ampliación ya en el siglo XVII de la llamada Torre Nueva que es este recinto que están ustedes viendo la Torre Vieja era esta la pastilla o el pabellón central y la Torre Nueva que es el recinto donde se encontraban las habitaciones más muebles este otro pabellón fue añadido creo que en el XIX y hoy en día no existe como saben ustedes y lo conocen y estas son las fotografías de Routan son interesantísimas que nos dejaron a todos descolocados cuando las vemos cuando Joaquín López nos ha sido ver a todos los interesados tanto a la directora del museo como a mí mismo y claro todas las cosas las reconocíamos muchos de los muebles que hay aquí todavía forman parte del conjunto otros se perdieron algunos retratos son conocidos pero otros totalmente desconocidos para mí bueno la estatua de Fuxá el modelo lo están viendo ustedes aquí el retrato que estuvo pasando el verano en su casa lo están viendo ustedes aquí este otro retrato que hace pareja con él no sabemos su paradero probablemente es el retrato de su hermano Francisco de Paula y probablemente recatado también por Goya en un momento pues indeterminado pero bueno no hay ningún documento que a mí me lo certifique pero bueno por el aspecto pudiera tratarse de tal estos dos retratos que hacen pareja el de un hombre hervido y una mujer sentada pues son sobrinos de Jovellanos se trata de José María González de Cienfuegos Jovellanos el fundador de la ciudad de Cienfuegos en la isla de Cuba general de artillería un individuo destacadísimo de la milicia española y un neve de la guerra de la independencia y este es el retrato de su señora esposa que era también al mismo tiempo sobrina era también una González de Cienfuegos estos dos retratos este no sé dónde estará y no lo supara sin embargo este otro sí se supara son dos retratos realizados en Cuba por un pintor cubano Vicente Escobar eso sí que lo sé y este otro retrato que están ustedes viendo está también en poder particular de hecho lo trajimos en el año de 1994 con motivo de la exposición de Jovellanos en la exposición de Cienfuegos en la exposición extra esto está aquí este retrato también es americano pero no era de Jovellanos es un medio hermano de Jovellanos un hijo natural de su padre por lo tanto hermano de padre que fue pintado por Andrés López un pintor mexicano del siglo XVIII por lo tanto bueno aquí como ven ustedes los restos del naufragio de lo que había Ramiro Jovellanos y por último ya para concluir esta visión retrospectiva de una fotografía ya casi centenaria pues está el primero de los retratos de los varios que Jovellanos se hizo bueno dejó ordenó hacer de sí mismo el retrato de 1770 de Cristóbal Ramos que afortunadamente es propiedad del Museo de Artes Departivas del Museo Nacional de Artes Departivas pero está depositado permanentemente aquí en Gijón y que es una muestra interesantísima bueno luego lo veremos más adelante de un género muy poco habitual en la España de entonces que es el retrato en miniatura bueno y esta es la otra vista de esta misma sala del salón de estrado del cuarto que también aparece muchas veces descrito en el diario y en la correspondencia porque era el cuarto de la chimenea y de hecho como ven ustedes hay una chimenea lo que pasa que cubierta por un paño en donde podemos ver la repisa el espejo y encima otro cuadro este cuadro del que veremos luego un detalle afortunadamente también se conserva fue recuperado a finales del siglo XX en la última década del pasado siglo y se daba también un gol perdido es una vista de Gijón interesantísima de las pocas vistas que tenemos de poblaciones esturianas y una vista antigua bueno de esta casa si tienen ustedes mucho interés por la historia de la misma pues perdonen que me citen pero pueden consultar mi libro en la casa natal de los perritos de los jovellanos ¿hay todavía ejemplares a la venta? bueno pues hacen un favor al museo compran los ejemplares que quedan a la venta de hecho es el único libro que yo he publicado que ha tenido dos ediciones lo cual quiere decir que tiene mucho éxito y del cual yo me encuentro muy agradablemente satisfecho y es un libro que hice con mucho cariño tanto en la primera edición como en la segunda a ver si hay posibilidad de hacer una tercera porque habría cosas que decir ¿no? sobre todo poner estas fotos de los volantes bueno esta planimetría es de casi mediados del siglo XIX y nos muestra más o menos la tabicación antigua de la casa esta es la zona a la que hacíamos anteriormente referencia la torre nueva esta es la habitación que veíamos anteriormente esto ha desaparecido el número 12 y el número 29 si no recuerdo mal es la zona añadida que les comentaba anteriormente 22 y 23 perdón estas zonas ya no existen es el añadido por lo tanto esas fotografías de los Anderson se corresponden con esta sala y estas dos salitas pequeñas que hoy en día forman solamente en una sala del museo era la zona de la alcoba la dependencia donde dormía Don Gaspar y anteriormente sospecho que también el mayorazgo de la casa y como no donde fue probablemente dado a luz Don Gaspar el señor de Jovellanos en el año 44 pero bueno como ya decía y adelantaba no aventuraba adelantaba anteriormente Jovellanos no estaba destinado a ser el jefe de esta casa y el propietario de la misma ni a bajarla las circunstancias hicieron que finalmente acabara siendo así y efectivamente Jovellanos vivió en otros sitios y en los sitios en los que vivió de los que vamos a hacer mérito y mención a continuación pues también coleccionó cosas bueno su primer destino profesional es de una década como están ustedes viendo y fue Sevilla la inmortal Sevilla una ciudad que bueno como bien todo el mundo sabe pues es una de las capitales culturales de nuestro país lo fue muy importante en el 16 y en el 17 pero aún así en el 18 revivió tuvo un reflorecimiento un ala de plata interesante en la época de Omavide que es efectivamente la época en la que está de magistrado en la ciudad hispalense allí vivió como están ustedes viendo entre esas fechas bueno perdonen que sea tan exquisito y tan detallista pero bueno como soy científico me gusta ser riguroso y sabemos que vivía en la calle de Manteros en la parroquia de Divino Salvador trae una iconografía simplemente de Sevilla para que recuerde que tiene una catedral y una catedral muy bonita como una iconografía de la época 1738 bueno en la calle de Manteros vamos a ver una planimetría de la Sevilla en la época de Olavide en el año 1771 una planimetría muy buena vamos a verla ahora con un mayor detalle y si ustedes conocen Sevilla yo conozco casi mejor Sevilla que algunas poblaciones asturianas solo y todos los veranos me pasiona quizás el venido me lo metió jovellanos esta es la catedral este es el ayuntamiento de Sevilla bueno aquí está la plaza nueva hoy en día como ven en aquella época estaba el convento de San Francisco esta es la plaza de San Francisco que es donde está el ayuntamiento y aquí estaba el lugar de trabajo de jovellanos la audiencia de Sevilla la audiencia de Andalucía aquí era donde trabajaba yo vivía justamente aquí en la calle Manteros que hoy en día se llama la calle jovellanos si ustedes van a Sevilla y transitan por la calle de las Sierpes o la calle de Sierpes anteriormente se llamaba de las Sierpes hoy en día la llamamos calle de las Sierpes que nace en la campana en la plaza del Duque donde está el corte inglés se conoce en Sevilla pues por toda esta calle vamos paseando por ella a cambio del ayuntamiento y nos encontramos con una calle que nos descubre un letrero que pone calle de jovellanos pues en esa misma calle más o menos vivió a la altura de la capilla de San José que es este edificio que están ustedes viendo bueno la calle la calle se conserva una obra trazada el edificio en cambio es una zona que ha sido innovada pero bueno de cualquiera de las maneras allí en Sevilla jovellanos estaba conviviendo y tenía como secretario y miembro de confianza Juan Cristianza Permúdez Juan Cristianza Permúdez la acompañó desde la temprana juventud y todo el tiempo que pudo en todos sus destinos en Sevilla en parte en Madrid y ya no pudo en otros momentos abrir a cuenta de las circunstancias positivas que hicieron desterrar jovellanos a Asturias a Cian Bermúdez a Sevilla etcétera etcétera pero bueno en este momento todavía había no había persecuciones contra nuestro protagonista y en Sevilla pues convivió y vivió casi se puede decir que una auténtica primavera como dice Cian Bermúdez en la biografía en las memorias de jovellanos a jovellanos donde nacieron las entrañas en Sevilla es decir que se hizo mayor se hizo adulto allí empezó a conocer el mundo empezó también a tener relaciones humanas muy importantes que influyeron mucho en su vida como sucedió con la vida debutó también en el teatro como nos comentará la próxima semana probablemente Elena de Lorenzo en fin es una etapa donde empieza a ver como poeta como magistrado etcétera etcétera bueno y en esta época pues dispone además de la ayuda y el concurso de Juan Agustín Cian Bermúdez que ya empezaba a descontar como hombre interesado por las bellas artes por la práctica de las bellas artes porque él también fue alumno en estos momentos de la Academia de Sevilla y también como coleccionista de dibujos de estampas y de cuadros por lo tanto Juan Agustín Cian Bermúdez que yo en el tanto están ustedes viendo ahí y que acabaría siendo alumno aunque muy brevemente en Madrid Antonio Rafael Menz y aquí están viendo el documento que certifica en el año de 1776 cuando se va a Madrid a estudiar que era alumno de la Academia de Sevilla pues que se certifica que es un hombre aficionado a las bellas artes bueno Cian Bermúdez nos dice en algunos apuntes biográficos que no perdonaba martes para ir a la feria de Sevilla la feria es la calle feria pero todos los martes y todavía hoy en día se siguen celebrando allí mercadillos varios de antigüedades entre otras por lo tanto no perdonaba martes para ir a la feria a comprar las cosas que se vendían los papeles los libros pero también dibujos estampas y algunas pinturas bueno y joven ya nos parece ser que recibe también ese impulso esa especie de veneno que le inocula a la Justicia en Bermúdez para convertirse él también en un coleccionista lo era por su parte Cian Bermúdez que tuvo una colección independiente de la de Don Gaspar y compraba cositas para Don Gaspar y probablemente haya recomendado a Don Gaspar que le retratara a este señor Cristóbal Ramos Tello que es el autor de esta figura en miniatura de menos de 10 metros de altura que pueden ustedes contemplar cuando quieran en esta misma casa en este mismo museo ya les he dicho que este es un panero muy raro del retrato en miniatura generalmente lo que se solía hacer en miniatura pues eran belenes o imágenes de devoción para los oratorios particulares pero el retrato se hacía o bien pintado o bien esculpido a tamaño del natural en un busto o media figura o ya si eres un monarca pues evidentemente de cuerpo entero pero no en miniatura bueno este Cristóbal Ramos Tello pues era profesor en la academia de Santa Isabel de Sevilla y probablemente conocía y trataba como ven bastante mayor 1725 probablemente tendía tantos como Juan Agustín y Juan Agustín sería quien debería Don Gaspar déjese retratar como este belenista porque efectivamente Cristóbal Ramos Tello fue un afamado escultor y modelador de belenes que policonomaba él o policonomaba a veces otros artistas bueno y este es el primer retrato que tenemos de Don Gaspar Mucholejo Villanos como magistrado desde el año 1770 muy bien documentado porque pudiera haber dudas en si era o no era jovellanos pero ahí lo pone detrás el licenciado Don Gaspar Mucholejo Villanos etcétera no leen ustedes ahí para hacer toda su promoción al mismo tiempo que la firma del modelador escultor y barrista y de Valdés que es el pintor Pinsi es esa literatura de Pinks quiere decir que pintor en latín Ispalis Sevilla 1770 bueno aquí comenzó su afición como ya estaba diciendo y adelantaba hace unos minutos jovellanos a coleccionar cosas pero bueno no fue una afición que le entraba con mucha fiebre coleccionaba principalmente libros y Elena lo conoce muy bien la biblioteca de Don Gaspar de Jovellano reunida en Sevilla es magnífica en Alasca lo hacemos un inventario que se conserva en la biblioteca nacional de Madrid y fue publicado por Aguilar Piñal en el año 1980 me parece más o menos y eso era una biblioteca excepcional el inventario lo hizo que se llama Ruedes y un inventario muy bien hecho hay que reconocerlo pero bueno de esa época hay probablemente igual hay un cuadro más pero probablemente estos dos cuadros que les voy a mostrar a ustedes que fueron de su colección este fue muy recientemente identificado por unos colegas míos que también conocen que son Daniel y David David García López y Daniel Crespo que lo publicaron en Archivos Pondos de Arte hace creo que dos años y medio o tres años que es este cuadro que es un cuadro flamenco del siglo XVI de autor todavía desconocido pero probablemente del círculo de los Franken pintores de la segunda mitad una familia de pintores de la segunda mitad del siglo XVI flamenca es decir de lógica para que nos entendamos hoy en día y que nos muestra una acción de este cuadro con Agustín Zandermúdez hizo una disquisición que se conserva manuscrita simplemente porque se ponía en duda de que pudiera ser de uno u otro autor y entonces cuando Agustín Zandermúdez debuta en las polémicas artísticas con un escrito que se quedó manuscrito pero se conserva en la Universidad Nacional de España pero que probablemente haya sido leído en las tertulias que Olavide y otros leídos tenían en Sevilla bueno es un cuadro por lo tanto de escuela flamenca más escuela española pero claro tenéis que darles cuenta que Sevilla era la capital económica de España en el siglo XVI XVII y una gran parte de XVIII por lo tanto una colonia muy importante de extranjeros no solamente de mercaderes sino también de artistas extranjeros que trabajaron en Sevilla y de eso da muy buena cuenta la propia historia del arte hispanese bueno este es un cuadro que voy a entrar en mayores disquisiciones acerca del estilo y cosas semejantes y se conserva en Madrid como están ustedes viendo la parroquia de Santa de la Santa Cruz es que utilicé un tipo de letra que no reconoce el ordenador y entonces por eso algunas veces se tegan el texto roto o descompensado y otra pintura que sin lugar a dudas es sevillana es esta que están ustedes viendo que también tuvimos la suerte de traer en el año 94 con las exposiciones de Jovellanos este cuadro es muy probable que haya sido adquirido en Sevilla porque es un Zulbarán ya saben ustedes que Zulbarán es junto con Velázquez y Alonso Cano Murillo y Valdés Leal pues el quinto gran miembro probablemente el tercero no se podría que jerarquizarlos esta gran escuela pictórica hispanense del siglo XVII y es una inmaculada preciosa yo creo que la foto bueno la fotografía la proyección no hace tanto mérito como la imagen que tengo en mi monitor es mucho con unos colores mucho más vivos unos amarillos intensos estos amarillos que están ustedes viendo son casi de clara de huevo de yema de huevo un color amarillo intenso es de una preciosidad inefable se puede decir bueno este cuadro yo sospecho que pudo haber sido comprado en Sevilla y claro hay que tener en cuenta y bueno y finalmente pues se encuentra en Sigüenza porque efectivamente debió de ser regalado por dos pernichos de jovellanos a su amigo y protector Juan José R. de Saavedra acaso en 1808 con motivo de la guerra de independencia porque este cuadro está vinculado a esta familia a José R. de Saavedra y por eso se encuentra en Sigüenza porque Juan José R. de Saavedra era había nacido en Atienza no en Embustares y las dos poblaciones son de la diócesis de Sigüenza en la provincia de Guadalajara este cuadro es muy probable que se lo haya comprado Oceán Bermúdez en Sevilla y muy probablemente igual proceda de un colegio o fundación jesuítica porque en esta época había un importante mercado artístico en nuestro país sobre todo de pinturas antiguas del siglo XVII que ya no gustaban porque el arte imperante el último cuarto del siglo XVIII era el academicista y el clásico para que nos entendamos y resumiendolo mucho y por lo tanto las pinturas barrocas pues ya no gustaban tanto bueno salvo algunos autores barrocos como Murillo y Velázquez y también en algunos casos turbarán que siempre fueron muy barrocados por este motivo yo sospecho que este cuadro probablemente proceda de una casa jesuita ya saben que los jesuitas fueron expulsados de España en el año de 1766 y por lo tanto sus bienes fueron nacionalizados sus bibliotecas pasaron a las universitarias y una gran parte de las pinturas vendidas en pública moneda y esta es una pieza que probablemente proceda de uno de sus establecimientos pero bueno es una hipótesis bueno ya seguimos adelantando y avanzando en el tiempo y el siguiente destino profesional que tiene Jovellanos todavía no es heredero de la casa es ir a Madrid es nombrado alcalde de Casa y Corte es un ascenso y finalmente en el año de 1780 consejero de órdenes militares con ese motivo pues tiene que establecerse en Madrid entre el año de 1778 y 1790 es una capa larga como están ustedes viendo más de una récada 12 años y algo y allí vivió en varios sitios en la plazura del Gato en la carrera de San Jerónimo y finalmente en la casa que finalmente acabó siendo su casa en la calle de Juanero a partir del mes de octubre de 1782 bueno y en coreografía de Madrid otra planimetría de Madrid antiguo del año 1761 para que vean ustedes los lugares la plazura del Gato todavía hoy en día se conserva tiene una placa en Madrid puesta por el ayuntamiento recordando el solar donde probablemente haya podido estar la casa de Don Gaspar les ubico este es el cuartel del Conde Duque en Madrid y esta es la carre ancha de San Bernardo estamos en Madrid de los Ausburgo más que perdón de los Borbones mucho más que de los Austrias en la parte norte de Madrid el barrio de Malasaña desde la misma de su fachada vivió en la calle de Orbanero una calle un poco más apartada en el Madrid de los Austrias de los Borbones al ladito de la casa de la plaza perdón de la calle de la Tocha y cerca del rastro de la Madrid una calle tranquila todavía hoy en día lo sigue siendo aunque bueno como ven ustedes tranquila pero bueno colonizada por los grandes almacenes de los chinos la casa yo no la conozco por dentro porque es una casa de vecinos y por lo tanto está compartimentada en muchas viviendas pero era entera la planta superior era toda suya evidentemente en esta época no se vivía en un apartamento de 25 metros cuadrados y sobre todo un magistrado de la categoría de Guasbar tendría una casa pues probablemente pasándolo a metros cuadrados de 250 o de circa no lo podemos garantizar pero sería más o menos eso que más o menos viene a ser todo a la altura de la primera planta de este edificio que como ven ustedes tiene una portada todavía de tradición barroca bueno desde octubre de 1782 no se ve porque está cortado esta es la calle un día soleado de verano y bueno con las pintadas y los grafitis que bueno en fin yo no no quiero hacer ninguna apología a favor ni en contra de ningún arte pero la verdad que las que las tenemos grafitis yo creo que había que necesitar en contra de ellos porque en definitiva lo que lo que hacen es en miandar perdón por la palabra muchas fachadas que sea o no sea arte sería muy discutible bueno y esta es la calle de Juan este es el edificio que hoy en día está rememorado y recordado como una placa que dirigió el centro asturiano de Madrid hace ya una veintena y si acaso una treintena pues en esta casa es donde reunió esa importante colección de ochenta y tantas pinturas y donde hubo cosas muy muy interesantes en esa casa según el inventario que conocemos bueno Jovillanos tuvo una especie de obsesión a lo largo de su vida y es marcar sus hitos profesionales sus ascensos en el curso sonodú con una serie de retratos que hemos visto cuando es magistrado en Sevilla bueno por lo tanto no había órgoles en aquellos momentos ni fotografías de órganos de los licenciados pero bueno se hace su pequeña órgola con ese retrato cuando extiende alcalde de Casaycorte pues se deja retratar y nada más y nada menos que por María Teresa Menz-Guazzi la hija del gran pintor de cámara de Carlos III Antonio Rafael Menz perdón que había sido como les recordaba que año de 1776 el finero maestro de Juan Agustizia es probable que que Andrés pusiera en relación a Jovillanos con su retratista con la hija de Menz probablemente este ya ha sido el punto el punto de encuentro entre un y otro no será como ella por ejemplo como veremos este cuadro bueno aquí está roto el texto este cuadro efectivamente esta pintura porque es un en una tiza es un pastel sobre papel estuvo en esta casa aparece inventariado en los inventarios del año 26 y del año 1891 y del don Julio Somoza y está el poder en particular nos muestra a Jovillanos de magistrado un poco más viejo en el año 1770 como no pero con un indumentario parecido con un manguito lo como Somoza lo identifica como el retrato del manguito el manguito nos indica que probablemente fue retratado un invierno los manguitos son estas fundas de piel animado que permiten mantener las manos calientes al marzo de los guantes bueno y efectivamente volvemos a través de que es Juan Agustizia Mermúdez que ya establecido con don Gaspar Lucho de Jovellanos inicia su etapa fructífera en Madrid una etapa que ya va a ser independiente del propio don Gaspar Juan Agustizia Mermúdez en el año 1780 se independiza de su maestro de su protector de don Gaspar porque don Gaspar no tenía mucho dinero no podía mantener mucho servicio y por lo tanto pues en cierto modo le da la libertad a su antiguo criado y protegido y efectivamente este señor entra a trabajar nada más y nada menos que en Palacio porque en Palacio en su millar de coros el jefe del Palacio pues era nada más y nada menos que un tío de don Gaspar Lucho de Jovellanos el hijo de un tío carnal de Gaspar Lucho de Jovellanos bueno este es un retrato que le hace Goya a Juan Agustizia de Mermúdez en el año de estos años en el 80 al 82 y que nos lo muestra como aficionado al dibujo como ven ustedes lleva no una pluma lleva un lapicero con dos minas ¿no? una aquí y otra aquí y un libro lo cual nos indica claramente su vocación erudita por un lado y práctica para el otro ¿no? y efectivamente es don Juan Agustiz quien se dedica a estos años en Madrid pues Torellanos no tiene mucho tiempo pues a comprarle pinturas a comprarle pinturas y dibujos ¿no? lo que pasa que de los dibujos no vamos a hacer referencia no me da cuenta de que ya fueron tratados en anteriores ciclos y daría también pie a mayores divagaciones esto no es un cuadro que nos muestre a unos personajes históricos reconocibles aunque en algún libro he leído que este personaje pudiera ser más para los tesoros de Jovellanos ¿no? muchos que hizo don Francisco Goya en esta época don Francisco Goya había sido también discípulo de Menz y Zeander Módez y Goya se conocen en el taller de Menz en el año de 1776 fragando una amistad que va a durar toda la vida y esa amistad va a llevar aparejada también la amistad que Goya va a tener con los pernos de Jovellanos a partir de 1778 y que va a ser una amistad que durará mucho tiempo y con muy buenos frutos ¿no? yo lo que he traído yo por lo que he traído este cartón para tapete simplemente para explicarles a ustedes de una manera muy gráfica como era una feria y como se podía comprar obras de arte al baratillo en una feria de antigüedades este cartón para tapete de 1779 fíjese que casi es contemporáneo a los acontecimientos que estamos narrando nos muestra pues una de las actividades corrientes de la feria de Madrid las ferias de Madrid duraban desde desde San Isidro hasta San Mateo es decir todo el verano todo el verano casi todos los días había corridas de toros eran unas ferias importantísimas ferias de mercado evidentemente de intercambio de mercadurías pero también con espectáculos públicos y claro lo que estamos viendo fíjense ustedes que son muebles trajes capas indumentarias y luego también cacharros y cuadros las capas y la indumentaria pues es indumentaria pasada de moda claro son capas de las de revolución de esquilache podríamos decir las del rutín de esquilache pero sin embargo fíjense ustedes que la moda cortesana la moda del pueblo acomodado pues es moda francesa o moda inglesa y por lo tanto esto no no casa del mismo modo que tampoco casan estos muebles que son antiguos o marrocos y tampoco casan estas pinturas que son las típicas pinturas españolas del siglo XVII de los arboles del XVIII o francesas o flamencas o italianas y por lo tanto en estas ferias era donde se abastecía principalmente la colección tanto de C. de la Budez como de jovellanos he de advertirles que don Gaspar no dispuso nunca de mucho dinero fue un hombre que anduvo siempre muy alcanzado de perras en primer lugar era funcionario del estado y en aquella época los funcionarios cobraban tarde mal y nunca y cobraban además en balas del estado que estaban devaluados por lo tanto una gran parte del tren de vida de don Gaspar como de otras muchas personas salía de los bolsillos del propio pecunio de la familia por lo tanto claro el mayorazo se iba arruinando y al mismo tiempo también de empeños y sobre todo de préstamos y don Gaspar me ha hecho mejor que ya nos pidió muchos préstamos a lo largo de su vida algunos de los cuales nunca llegó a resarcir nunca llegó a amortizar concretamente para viajar a Sevilla en el año de 1768 tengo que pedir un préstamo que nunca pudo devolver 1768 incluyó 1811 para que vean ustedes que sí tenía mucho gusto pero bueno andaba muy alcanzado y podía comprar aquello que alcanzaba el dinero y por lo tanto no eran tanto obras de gusto imperantes en ese momento sino más bien obras antiguas nuestras que estén ustedes viendo en este momento Madrid nos compra se hace con algún dibujo interesante de Velázquez un artista por el que se tiene una pasión evidente este es el dibujo preparatorio para esta composición de Velázquez que se conserva en Londres del año 1631 es decir la de la etapa sevillana o también adquiere en diciembre aquí está roto en diciembre creo que en el año de 1789 si no recuerdo si en diciembre de 1789 o por roberio en el año 1789 segunda mitad segundo semestre adquiere este cuadro que para él era lo más importante de su colección lo que él entendía como un homen luceto de un famosísimo cuadro que todo el mundo conoce no hace falta que lo presente bueno el Museo del Prado está cortado que son las meninas una obra maestra indiscutible ya indiscutible en aquellos tiempos y que Jovellanos creía que efectivamente este era el boceto es decir el trabajo preparatorio que hizo el propio Diego Velázquez para esta composición bueno hoy en día sabemos que es una propia antigua en tamaño reducido que también se hacía como ven ustedes son 140 centímetros hoy en día no está en nuestro país sino que lleva desde el año de 1814 porque este cuadro nunca estuvo aquí en Gijón siempre estuvo en la casa de Madrid en que fue vendido de unos eduminos de todas las prevenciones de Jovellanos a un coleccionista británico John Banks y efectivamente en su colección donde muy importantes pinturas españolas se conservan hoy en día es un documento interesantísimo que a Jovellanos le apasionó en posearlo le dio de costarlo bastante porque procede de una colección aristocrática que posteriormente pasaría a otros propietarios y finalmente llega a su poder y sobre esta pintura hizo una una redacción de unas reflexiones y conjeturas acerca de este cuadro que publicó ya finalizando el siglo XIX de la curiosidad porque nunca fueron editadas bueno su pasión por Velázquez y por Murillo también se ve claramente manifestada cuando en el año de 1781 tiene que leer su discurso de ingreso en la Academia de San Fernando su llamado mal llamado el ojo de las bellas artes porque no es un ojo de las bellas artes es una historia del arte español y concretamente de la pintura bueno está publicada la distribución de premios de la Academia de San Fernando en el año de 1781 y en él habla muy elogiosamente de Velázquez de esa época ya tenía el cuadro que anteriormente hemos visto tenía probablemente también ese dibujo preparatorio al que anteriormente hemos hecho referencia y habla de Velázquez como el atlante sobre cuyos hombros reposa el olor de la pintura española son palabras textuales del gran literato que no era sin lugar a dudas porque escribía como nadie con una prosa precisa bueno este documento es interesantísimo llamado el ojo de las bellas artes y bueno si tienen oportunidad de leerlo está en Google esto se acaba de Google en su edición original en las ediciones que hay más modernas les recomiendo agradecidamente que lo lean porque es la primera historia de la pintura española evidentemente muy inspirada en las ideas de Juan Agustín de la Iglesia bueno también en su casa de Madrid reunió porque tuvo que comprar allí y sospechamos Juan Agustín dos bodegones que hace unos cuantos años supe identificados por William Jordan un hispanista británico conocedor de la historia del bodegón español y que estuvieron aquí en esta casa como están viendo estuvieron en el salón de la casa natal y forman parte del número 25-26 del inventario que se hizo en el año de 1826 cuando muere el heredero y sucesor de Don Gaspar son dos bodegones que están en poder particular y nada más y nada menos que de uno de los grandes bodegonistas españoles del siglo de oro del XVII Juan Van der Hamen y leo bueno el apellido van der Hamen como ven no es español porque era hijo de flamencos pero bueno flandes Bélgica pertenecía a España en estos momentos son unas piezas magníficas de la primera producción de Juan Van der Hamen el primer bueno tiene 10 años de producción nada más pues de los primeritos hoy en día está en una colección particular bueno quien pudiera comprar no sé sería ya magnífico no obstante como un buen criterio de Lucía pues ha colocado algunos bodegones españoles en esta época del siglo XVII para recordar que efectivamente el bodegón fue un género que estuvo muy bien representado en la colección tanto la de Madrid como la de casa de la tarde de Don Gaspar y de Jollón o sea que está la firma de Juan Van der Hamen bueno si quieren ver Juan Van der Hamen en Asturias tienen que ir a un miedo que hay tres en un curso de de Santa de Asturias otro cuadro que también compró en Madrid en Bermúdez se entiende porque jovellanos no tenía tiempo para andar por esas ferias y para asistir a las almónedas probablemente sea este que efectivamente también tenemos aquí pero fue comprado en Madrid porque está documentado en Madrid por correspondencia y por algunos otros datos más es una obra de un pintor de la escuela madrileña discípulo de Juan Carreño de Miranda Francisco Ignacio de la Iglesia en tiempos de Don Gaspar en el sol de jovellanos se creía que podía ser de otro discípulo de Juan Carreño de Miranda llamado Mateo Cerezo creo que anda por ahí en sus datos y sabemos que estaba en la tradición de Don Gaspar afortunadamente este cuadro lo tenemos aquí en Casa Natal porque en efecto acabó viniendo de Madrid lo trasero lo sé probablemente el propio Don Gaspar en el año 1800 1799 incluso antes un poco antes de marcharse debamos de tener que dejar Asturias por Mallorca el siguiente cuadro que estamos tenés viendo también es un Velázquez bueno presunto Velázquez y tenido por Velázquez en aquel momento copia antigua de Velázquez como tú tengo ya aquí rotulado se trata de un original perdido de Velázquez el que existe en varias copias una está en la terra de Poledo otra está en el Museo Ponce de Puerto Rico bueno perdonen pero lo dice aquí Museo de Arte Ponce de Puerto Rico lo que pasa que ha quedado cortado es también otra copia de taller no tanto antigua sino de taller y lo único que nos ha quedado original de Diego Velázquez es este dibujo que se conserva en la Academia de San Fernando que ha permitido efectivamente identificar el modelo de este retrato del cardenal Don Gaspar de Borja y Velasco su eminencia Don Gaspar de Borja y Velasco este es el dibujo original de Velázquez que nunca pertenece a Don Juan Agustín a Jovillano y a Cristian Bermúdez este es de propiedad de la Academia de San Fernando bueno y este es el otro cuadro que lo he traído de Toledo porque no tiene mucho interés es incluso peor el cuadro el cuadro estuvo siempre en Madrid y acabó siendo vendido por los herederos de Don Gaspar de Borja de Don Juan Agustín de Abel Budez por la hija de Don Juan Agustín de Marcia de Abel Budez Beatriz a mediados del siglo XIX a un coleccionista extranjero que hoy en día está en Frankfurt del Meno de Alemania con ya gran pedido y también poseió un cuadro interesantísimo hoy en día está parado el desconocido que es el alto retrato de nuestro inmortal e imperecedero Juan Carreño de Miranda el ganado el pintor de la escuela cortesana magueña del último tercio del siglo XVII sucesor pelo discípulo de Velázquez en la tenencia del título de pintor de cámara este retrato hoy en día lo conocemos a través de este grabado de esta estampa que probablemente también conocería Cian Bermúdez y el propio Jovellanos pero él tenía el original hace unos años en el año 2014 apareció en el mercado de arte esta mala copia copia de iziochista tengo que ir rotulado del autorretrato de Juan Carreño de Miranda para de lo desconocido se pensó que podía haber sido la obra incluso no nos ofrecía pero bueno es una mala copia no es un Carreño de Miranda los buenos pintores del mismo modo en la que las malas piezas las malas pinturas se ven casi a siempre vista bueno y este es el caso por lo tanto una de las múltiples copias que probablemente circularía en el ambiente madrileño de los sucesores y de los discípulos y de los admiradores del garan y del mortal Juan Carreño de Miranda que tuvo muchos discípulos y además como era muy buena persona era muy buena gente le querían muchísimas muchísimos pintores no tuvo muchos regales sino todo lo contrario y muchos admiradores y los de sus colegas bueno estas dos pinturas siempre estuvieron en Madrid y de hecho acabaron en poder de Juan Agustíncia Mermúdez las dos el autorretrato y el retrato del cardenal de Corja y efectivamente Juan Agustíncia Mermúdez la recibió en herencia de bueno un poco tarde en el año de 1818 como están ustedes desvejando el 29 de agosto esto estaba comentado en el libro de Jovellanos aficionado y coleccionista y dio pie para que escribiera uno de los múltiples entretenimientos que Juan Agustíncia Mermúdez escribía en estos momentos tan duros de la historia de España no de la década dominosa sino del sexenio absolutista pero bueno en este periodo tan convulso de la historia de España de la restauración de Fernando VII él se metió en su concha como dice en una carta de un amigo suyo a escribir cosas de arte porque la política evidentemente en aquellos momentos estaba encoladísima y el país vivía en un asco y en casi plena regla civil bueno pues uno de esos diálogos publicado como están ustedes viendo Madrid por el censor en el año 1820 pues dio pie a un diálogo un poco erudito entre estas dos pinturas que dio pie para que sean muy difícil a la historia del autorretrato es decir por qué manos había pasado el autorretrato de Juan Carreño de Miranda del mismo modo que también la historia del retrato del cardenal de Borja bueno estos cuadros probablemente este y este probablemente procedan de la colección reunida por un pintor asturiano concretamente metense establecido en Madrid que no fue discípulo de Carreño de Miranda pero sí heredero de muchas cosas de Juan Carreño de Miranda por una parte del estilo y por otra parte también de algunas pinturas concretamente sabemos que puse yo el autorretrato hoy en día para dar un desconocido este pintor es Miguel Jacinto Meléndez y Miguel Jacinto Meléndez como ven ya es un pintor que está a caballo entre el siglo XVII y XVIII se forma la tradición pictórica de la Escuela de Osburgo pero muere en Madrid borbónico en el año 34 va a ser pintor del rey Felipe V la retratará en múltiples oportunidades y bueno hará pinturas que está a caballo entre el nuevo gusto borbónico de filiación ítalo-francesa y también pinturas para contemplos iglesias y para particulares que están todavía dentro de la tradición ausburgo del siglo XVII y de este pintor pues Jovellanos llegó a tener varias cosas concretamente estos dos cuadros que forman parte de la rica colección reunida en estos últimos años por la muy buena dirección de este museo y han sido recuperados estos cuadros aparecen inventariados en el inventario de 1826 y de nuevo también aparecen si no recuerdo mal en el del año 1891 y han sido recuperados porque efectivamente proceden de gente que los recibió de herencia por herencia de parientes de Guaspar y de Chovellanos de Heredas y de Chovellanos se trata de estudios preparatorios en Gris por eso se llaman Grisallas o Grisalla en singular que nos muestran pues escenas de la vida de San Agustín un milagro y otro milagro de San Agustín que ustedes conocerán que es el enterro del conde de Olgaz una leyenda toledana universalmente conocida por la literatura pero también y sobre todo como no por Gareco que hizo la inmortal obra pero no es el único testimonio pintado que tenemos es este y algún otro más es otro milagro de que San Agustín y San Esteban aparecen para enterrar a algún conde de Olgaz es una aparición milagrosa estos cuadros llegaron a hacerse finalmente pero no los hizo Miguel Jacinto o Meléndez porque fallece en el año 34 sino que los hace un discípulo suyo y los cuadros se conservan aunque en muy mal estado en el Museo Nacional del Prado no están expuestos están en el almacén porque están muy deteriorados lo que pasa que de estas pinturas para el monasterio de San Felipe se conservan los modelos pintados con color y también algún estudio preparatorio y dibujo preparatorio por lo tanto hay mucha información aparte de los cuadros definitivos que ya les he dicho que están muy deteriorados bueno este es Meléndez por alimento el autor es otro cuadro de colección particular nunca pertenece a Jovellanos simplemente traigo a este personaje porque este personaje pudo haber sido a través sobre todo de su sobrino José Agustín Meléndez Durazo el proveedor de cuadros como estos que efectivamente no recibió la herencia de su tío o el retrato o el autorretrato de un Juan Carabella de Miranda bueno Velázquez era una obsesión pero no la única otra obsesión que tenía Jovellanos era Murillo el gran pintor Murillo pero un pintor muy me estoy yendo de tiempo bueno ¿desaburro? bueno ¿tengo plazo? ¿otro? bueno hechos consumados esto se llama hechos consumados lo siento de hecho bueno voy a abreviar un poquito otro de los pintores por los que mostraba una pasión casi fuera de lo corriente es Murillo Murillo era el pintor quizá más famoso de la escuela española en su tiempo en el siglo XVII y ahora fue famoso fuera de nuestras fronteras en el XVIII no digamos nada y en el XIX se convirtió en un auténtico en un auténtico éxito ¿no? se vendía mucho en un extranjero y Jovellanos al parecer según sabemos por sus cartas se iba a tener algo de Murillo lo que pasa que no lo conocemos simplemente citado y por cita pues no podemos certificarlo pero este cuadro que está también en poder particular pasaba por Murillo pasó durante mucho tiempo por Murillo hasta el año 1984 en que se hizo una limpieza para que se vio a Madrid y apareció finalmente la firma ¿no? es André Bacaro un pintor napolitano que efectivamente se inspira en la pintura de Rafael en la pintura rascistista y que tiene también un estilo que bueno se puede vincular en cierto modo a un aire muriano pero bueno era napolitano era sevillano y por lo tanto este cuadro esta composición de la Virgen con San Juanito y el niño con mayúsculas pues pertenece a su colección pero bueno es que este cuadro procede como estaba yendo de la colección real fue de la reina de Parmesio la segunda mujer de Felipe V el primer rey Borbón y fue adquirido en Madrid pues hacia el año 1778 y también fue una joya de su colección hoy en día está en poder también de los de nuevas para los hechos de los jovellenos bueno y Goya Goya fue de los pintores contemporáneos el pintor de quien más recurrió Don Gaspar de quien más obras tuvo no solamente pinturas esencialmente retratos aunque no exclusivamente también tuvo dibujos alguna estampa y poco más lo cual quiere decir que esa relación que se había iniciado en el año de 1776 con José Bernúdez fue reafirmada y consolidada posteriormente con la llegada en el año de 1778 de Don Gaspar a Madrid he traído un retato para identificar al personaje el eslabón el punto de unión es es Cian Bermúdez pero claro Cian Bermúdez también fue retratado en tres ocasiones por Goya una de ellas es esta la primera el cuadro más antiguo que tenemos de la iconografía de Cian Bermúdez hacia el año 1780 este es un Goya fue un cuadro que encargó el propio Juan Agustín Cian Bermúdez a su amigo y que regala a Jovellanos a su protector es por lo tanto un reconocimiento de afirmación de afecto de reconocimiento como estaba diciendo a su protector que por otra parte como ya hemos dicho anteriormente pues ya del que se ha independizado puesto que en estos años se está trabajando por la corte y ya no depende directamente de Jovellanos el cuadro estuvo en esta casa estuvo en primera marés claro está en el año 1800 o 1799 que vendía aquí a Gijón y hoy en día bueno no se le veron lo de Domás Parro vendieron y hoy en día están en el comercio de arte esperando comprador yo hago votos porque me tocó la lotería para comprarlo y depositarlo aquí bueno pero bueno eso son ansiedades que generalmente no se producen Jovellanos fue creado académico de unas bellas artes realmente lo veíamos coincide con Don Gaspar con Jovellano con Goya en la propia academia por lo tanto ya aparte de vínculos afectivos y la amistad también hay vínculos de intereses académicos y políticos incluso culturales y de eso va a llegar pues como no el gran retrato que fue protagonista de este gran ojíjoles este cuadro que fue pintado también para certificar la producción profesional de Don Gaspar cuando es creado caballero de la orden Alcántara y consejero de los tres militares eso acontece en el año de 1780 y sabemos que en el año de 1782 o principios de 1883 este cuadro está aquí de hecho lo hemos visto en la fotografía de Ruth Anderson es por lo tanto el cuadro de un triunfador y al mismo tiempo es el cuadro de un pintor que empieza Goya que empieza a dedicarse a hacer retratos en esta época de los años 80 también hace un slipdisk grabado por Goya del que se conserva solamente un ejemplar en la biblioteca nacional de España donde se puede ver el escudo de armas de Goya de Goya de Goya y también el manto de caballero de Alcántara y bueno por otra parte está rotulado y firmado Goya pareciendo más bien una prueba de estado el cuadro dio pie para ser una serie de copias y de miniaturas como esta que también conserva el Museo Caselatán que es posterior a la vida de Goya Jovellanos de 1848 pero es que en el año de 1783 ya de Juan de Ponoce no consumir una copia en miniatura de este cuadro que acabamos de ver esta es una copia de copia ya les he dicho que Goya no solamente retrató y hizo retratos para Jovellanos sino que también le regaló una obra y concretamente porque Jovellanos estaba en disposición de contratarlo como funcionario que era como consejero de órdenes militares tenía la responsabilidad de mantener los inmuebles y la decoración de los colegios de las órdenes militares y para el colegio de la Orden de Calatrava en Salamanca encarga muy y nada más y nada que cuatro cuadros para cuatro altares esos cuatro cuadros han desaparecido fueron destruidos por los franceses durante la ocupación en la guerra de la independencia como están viendo ustedes ahí y solamente se conserva por fortuna el modelo de la inmaculada concepción que fue un regalo que Goya le hizo a don Gaspar evidentemente un regalo de una persona agradecida por haberlo contratado no vamos a hablar de tráfico de influencias ni cosas semejantes porque Goya evidentemente no necesitaba ninguna influencia porque ya era un pintor muy reconocido esto es del año 1884 este cuadro este cuadro estuvo Madrid fue traído por don Gaspar en el año de 1800 hasta casa y de esta casa hacia el año 1833 pasó a Ronson Fernández Ballín que es padre de Acís Clófer Fernández Ballín con ese motivo por lo tanto quedó desafectado de esta casa pero no es un modelo precioso de una inmaculada como ven ustedes que tiene algún eco muriano pero no tiene el estilo de Murillo es un estilo ya totalmente académico y neoclásico bueno también me encarga retratos de Gaspar a Francisco Goya y claro me encarga retratos de personas aparte de los propios de personas íntimas y conocidas como de su padrino que al que llamaba cariñosamente papá Juan José Ángeles de Sameda que fue su protector y tutor mientras fue que colegio al mayor en el colegio de San Luis famoso de Alcalá de Nález mientras cursó los estudios universitarios en la Universidad de Alcalá de Nález este fue su tutor fue su protector el retrato también está en una colección particular estuvo siempre aquí se trajo de Madrid aquí aparece ya inventariado en 1826 y en el 33 en 1891 y luego del poder de ya en el siglo XX de los herederos de Dúgas de Goyal pasó a otra colección particular es otro retrato probablemente de estas fechas teniendo en cuenta la edad del retratado que fija unos 50 40 tantos años 50 años bueno el otro retrato del que tenemos que hacer en esta invención pues ese como no el gran retrato de Goyal de Guaspar de Goyal es ministro como se suele reconocer pero bueno ya les he dicho en muchas oportunidades y escrito está que no es el retrato de un ministro sino el retrato de una persona preocupada no por la actividad del ministerio sino por el destino del instituto asturiano de Norte que es la minerología cuyo escudo aparece aquí a fondo bueno es una obra maestra de la retratística española y del catálogo de Goya y probablemente modelo el modelo más yo creo que más preciso que podemos tener de lo que es el pensamiento y la ilustración la ilustración política y la ilustración intelectual de nuestro país de hecho se utiliza muy frecuentemente este retrato como fotografía o como portada como cubierta para libros que hablan de estos asuntos me estoy acordando de la Serael nada más y nada menos que tiene este retrato y al tiempo que encarga en el año de 1798 la primera vez del año 98 don Gaspar un lecho de Jovellanos este retrato a Goya le encarga a este curso el de su compañero de gabinete como ministro de Hacienda que es don Francisco Saavedra y San Lorenzo un sevillano que también tuvo una actividad política muy importante militar pero también político destacado este cuadro lo encarga al mismo tiempo que el anterior y de hecho como ven casi se puede decir que forman parejas un poquito más pequeño este retrato bueno estuvo en la casa de Madrid hasta el año 1800 en que es traído aquí se registra en el año 26 también en el año 1891 y fue vendido por los herederos don Gasparuntos de Jovellanos probablemente en los ambores del siglo XX y vendido en París en el año 1919 que son las fichas que aparecen aquí que ustedes no leen y yo tampoco pero como lo sé lo digo como ven son retratos para emparejarse de lo mejor sitio del catálogo y hoy en día está nada más y nada menos que en Cota el Instituto de Londres que es una institución museística fabulosa excepcional bueno ya para concluir el mayorado de su casa viene fugazmente después de que esté poseído del mayorado después de que es poseído del ministerio y va a estar unos tres años aproximadamente hasta que finalmente es detenida y llevado preso en este momento recibe un pintor madrileño especializado en pinturas de marinas y en pistas de ciudades que había estado en el año 1793 en Gijón levantando una serie de vistas una de ellas es esta la famosa la famosa vista de Gijón que se conserva en el patrimonio nacional de la conclua que todo el mundo conocerá que es el cuadro oficial pero levanta también otras muchas vistas y se trata de Mariano Ramón Sánchez no es un gran artista es un profesional de levantamiento topográfico y nos muestra en esta vista pues una imagen de lo más remoto que tenemos bueno que hay algunas pinturas que hay algunas imágenes más remotas de Gijón pero muy interesantes el campo de Valdés la capilla de San Lorenzo las torres de Valdés el viejo templo paroquial el malecón que protegía contra las avenidas y los avatares del mar y bueno la casa de Jovellanos pues por aquí andará la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe aleja el palacio de las torres de Valdés bueno este cuadro afortunadamente es el que aparece reproducido en la fotografía de Lurt Anderson y que aparece también reproducido en el libro de Bonet del año 1959 en la proyección nacional del avión de Jovellanos en la propia chimenea bueno es un cuadro no comprado por él sino regalado por el propio pintor que quedó probablemente muy satisfecho de la relación y del afecto con el que fue recibido durante la semana y media que estuvo en Gijón levantando estas vistas destinadas a la atención real bueno el destierro en Mallorca con esto ya voy terminando y perdonen que me haya ido con 15 minutos más allá de la cuenta el destierro en Mallorca también provoca en Don Gaspar no solamente el desgarro de ser considerado un reo de estado y un bajo juzgado como causa contra él provoca en él pues un cierto malestar pero a pesar de todo siempre se supo sobreponer a estas circunstancias adversas vivió durante un año en Valdemosa y estuvo muy bien hay que reconocerlo lo que pasa que gastando dinero y dinero y dinero de un menguado mayorazgo desde su casa que bueno que cada vez tenía menos dinero tenía unas pocas tierras y una ferrería y poco más empeñándose y empeñándose más porque claro todo lo tenía que pagar de su bolsillo los presos en esta época o bien comías al rancho y te comían las pulgas y los piojos o si no tú lo tenías que pagar todo por tu cuenta en esta época y todavía hasta medias el siglo diciendo que si ustedes las novelas de Dickens que están llenas de datos de estas características verán que no era exclusivo de la remota España porque sucedía en toda Europa en todo el mundo civilizado entre comillas bueno he traído para ambientar a ustedes pues imágenes de la cartuja de Valdemosa un sitio encantador por otra parte y en esta torre en la torre de la hospedería colmería en catalán en Mallorquín es donde vivió Don Vosparmecho de Jovallanos no tenemos muchos datos porque el diario es un fragmentito de nada como sabe es una página y media y la correspondencia pues es muy escasa en este momento pero es probable que también reuniera algunas cosas pero cuando tiene que pasar esos siete años seis años exactamente en la prisión ya en Belverde en Castillo de Belverde como están como ustedes viendo desde 1802 hasta 1808 que es liberado bueno hoy en día es un momento muy turístico pero bueno es un sitio que fue prisión de Estado hoy en día disfrutamos mucho de sus vistas y de el gran momento pero los que tuvieron que penar ahí bueno fue prisión yo creo que hasta la guerra civil o sea todavía hasta la vida de nuestros padres o nuestros abuelos en su caso una magnífica fotografía que hizo este fotógrafo que trabajó para que vamos cuyos servicios contraté yo para el diario de Jovellanos y que lamentablemente falleció aunque ya estaba muy lamentado por la Alzeina falleció este mismo año y que al ver esta fotografía pues me acuerdo de porque fue una grandísima experiencia tratar con él y con su señora esposa que afortunadamente le sobrevive bueno pues en este recinto pues se pasa siete años de su vida recomponiéndola también no tenemos fotografías de como era la celda que habitó Jovellanos pero bueno era un apartamento bien grande según el diario en las cartas nos podemos hacer un poco de idea de que no era una mazmorna que era un lugar que tenía su salón su cocina su alcoba en un momento determinado ya a partir de 1804 le permitieron andar paseos tomar baños de mar etcétera etcétera y bueno en cierto modo fue recuperando la salud mental incluso hasta el optimismo y esto lo podemos ver muy bien en el diario que no es total experimentario pero 1806 1807 y a lo último 1808 donde efectivamente vemos que por la celda y la prisión que habitaba Don Castro por los mensajes de Jovellanos pasaba el todo el todo palma la palma más granada y bueno y reunión pues cosas interesantes mobiliario aquí estamos viendo dos grabaditos antiguos recogidos por Don Julio Somoza en una de sus múltiples publicaciones jovellanistas aquí reunió sobre todo estampas de carácter religioso esta que están ustedes viendo es un regalo de su amigo Carlos Benito González de Posada que era de Candás el famosísimo Cristo de Candás una devoción muy muy asturiana este lo sabemos que lo tuvo este cuadro que lo tenemos aquí también procede de la celda Francisco Tomás era pintor de la palma de entonces y bueno un cuadro religioso como están ustedes viendo no tiene una calidad excepcional está dentro de la órbita de la pintura de escuela pero está tomando como modelos pues el mundo de Rafael el mundo de Men's el mundo académico fíjese en los colores estos son muy claros y también coincide y esto es muy interesante con un pintor que bueno que tiene un apellido muy sonoro gallego estamos hablando de uno de los hermanos gallego el más importante es Francisco luego está Ramón y por último trae Manuel Gallego que era Cartujo bueno como Cartujo y como pintor pues trabajó en muchas partes de Gabón y también fue a la Cartuja de Valdemosa a trabajar en Nueva York y allí entra en contacto con Du Gaspar pero claro nos recuerdo otra cosa los gallego eran cuñados de don Francisco Goya por lo tanto hay también otros alicientes bueno este cuadro está perfectamente viendo está también aquí la colección del Museo Obre San Natal está perfectamente bien documentado en el diario de Jovellanos se pintó en apenas tres horas bueno Don Gaspar no lo dice lo dice su avaluense porque Don Gaspar no escribía el diario fue pintado en apenas tres horas el 3 de junio de 1806 para dar idea de la habilidad de la práctica en componer una composición religiosa que tenía este pintor el menos conocido de los gallego y un discípulo de Valleu un ayudante de Valleu ahora ya conocemos el nombre Pedro Martínez es el encargado de hacer una copia reducida en reducido tamaño que también afortunadamente lo tenemos en el Museo Casa Natal fue también adquirido muy recientemente no recuerdo el año pero ya en el siglo XXI y en la segunda década y que también pasa en los almas producciones de jovenistas de este museo que es una copia en tamaño reducido de una gran composición que hoy en día está muy perdida como están ustedes viendo mide 4 metros 22 centímetros de anchura y el cuadro que estamos viendo mide 88 centímetros aproximadamente de anchura por lo tanto es unas 24 25 veces menor que la original pero es un cuadro interesantísimo porque nos reproduce algo que actualmente ya no se ve eran cosas que se perdieron con el tiempo y además de un pintor interesantísimo Pedro Martínez es probablemente este chico y digo bien porque el chico es que estamos viendo en este fresco que el propio Manuel Ballero pintó unos años antes para la cartuja de Santa María de las Fuentes en Huesca pintó en muchas cartujas en Aragón y también en Mallorca como ya les he dicho y este chico que está moviendo colores probablemente posible digo yo puede ser este ayudante Pedro Martínez que fue el encargado de hacer este cuadro bueno Jovellanos le encarga este cuadro porque esta copia de la salga porque entiende que es un documento histórico importante en primer lugar porque narra la fundación de la cartuja de Bademosa a comienzos del siglo XV hacia el año 1401 o 1402 en segundo lugar porque se trata de un testimonio importantísimo de la evolución de la historia de la pintura española concretamente de la introducción del renacimiento italiano y efectivamente sobre esta salga no sobre el original y no sobre la copia tiene Jovellanos algunas reflexiones en el diario y algunos escritos y todo ello lo dispuso para que su alumno su antiguo secretario protegido y posteriormente biógrafo con Agustiza tuviera un documento de primera magnitud Jovellanos creía que el pintor que había realizado esta salga que se encuentra en un museo de Mallorca se llamaba Manuel Ferrando o Fernando Gallego suponía también y hoy en día sabemos que es Fernando de Coca nada más y nada menos que uno de los pintores castellanos establecidos en Italia y que traen a su regreso a comienzos del siglo XVI bueno 1515 ya inicial en el siglo XVI traen el renacimiento italiano por lo tanto este cuadro estaba destinado a que lo heredara don Juan Agustiza en Bermúdez pero finalmente no no lo recibió en herencia así figura en uno de los testamentos de Jovellanos el cuadro acabó vino de Mallorca a través de diferentes días en su casa de Gijón y de su casa de Gijón pasó ya al poder de Eros y bueno con esto ya continuó después de esta revisión que no ha sido ha sido exhaustiva en cuanto al tiempo que les he robado pero que no ha sido exhaustiva en cuanto a la cantidad de obras que podían haber expuesto ha sido una selección de la misma pero claro lo que nos queda es efectivamente los restos del naufragio de esa condición de Tobas para el Chovellanos el resto del naufragio que como comentaba yo hace unos minutos revelando claramente la condición un poco cuidadosa en español acerca por su patrimonio decía yo anteriormente en un pequeño aparte está Saturnino Lucía y la propia Vela de Lorenzo que estas cosas no pasan en otras latitudes en el Reino Unido de la Gran Bretaña que tantas veces nos aludimos con este nombre para mojarnos de ellos estas cosas no pasan casas museo como estas las hay en cualquier pueblo y están cuajadas de información de documentos de testimonios tal es así que los británicos no reforman una calle simplemente por el hecho de que allí Newton en aquella calle pues se descalzó o estuvo no sé apeado de su caballo porque el caballo había roto las espuelas no lo que eran las herraduras y estuvo cuatro días a donde esperaba en aquella casa esas cosas no recuerdan sin embargo nuestro país es un poco más dado a lo inmediato a lo actual y no lo recuerdo y no venerar a los grandes hitos a los grandes protagonistas de nuestra historia y efectivamente lo que nos ha quedado son los restos del naufragio y que afortunadamente y lo repito y no es por hacer la pelota a nadie en estos últimos treinta años Gijón tiene que sentirse orgulloso de la dirección que ha tenido este museo y también la Fundación Municipal de Cultura porque también Pilar 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 la ceguata de la fita también estuvo implicada en estas cuestiones y es la de recuperar poco a poco bien es verdad que ahora es costoso antes no lo era porque esto todo pertenecía a los heredores de Donas Párez de Jovallanos pero bueno hoy en día pues anda repartido por el mundo y afortunadamente una gran parte de ello ha venido a recabar a recabar otra vez en su casa de la tarde al final y ya es lo último que voy a comentar pongo entre paréntesis el hallable del ignorado que es el título de esa exposición que tuvo lugar en el verano diciembre desde el verano hasta el diciembre de 2018 en donde se recogían esas fotografías esas tres bueno tres referidas a esta casa pero muchísimas más esas tres fotografías de la casa de Donas Párez de Jovallanos la fachada y los dos interiores que son clarísimo testimonio de cómo funcionan los anglosajones de la historia de Huntington el fundador de la España Society of America en Nueva York reunió una importantísima y está hoy en día abierta al público y es presente una importantísima conexión de lo que es la cultura hispánica no solamente la española sino la península incluye también Portugal y la iberoamericana que incluye biblioteca pero que incluye también fotografías e incluye también documentación tenía una visión auténticamente generada dentro de nuestra cultura no exclusivamente la visión del coleccionista que va a la pieza el singular a la obra de arte al cuadro al cuadro más caro al cuadro más representativo y esto nos pone de relieve que tengamos muchas cosas que aprender y que Dios quiera que no tengamos que seguir lamentando la pérdida del patrimonio bueno muchísimas gracias han sido ustedes muy amables porque me he pasado en un 50% muchas gracias Javier por esta magnífica conferencia y por todo lo que nos fuiste aportando que en realidad fue un repaso por la recuperación efectivamente que se hizo de esa colección dispersa tienes que contarlo alguna vez sí de esa colección dispersa de Jovellanos que debemos en gran medida a un al importante estudio que ya citó Elena que fue la apoyatura científica de una exposición excelente que se organizó aquí en el Museo Jovellanos que fue esta la de Jovellanos aficionado y coleccionista este material aportado por Javier fue el que nos permitió a lo largo de estos años recuperar las obras que hoy se presentan se exponen en las dos salas dedicadas a Jovellanos y este material y las fotografías deberían permitirnos recuperar también el revoco de la fachada del museo que por lo menos nos acercaríamos algo más al aspecto que realmente tenía la casa en época de Jovellanos sin nada más pedirles disculpas porque no podemos no tenemos tiempo a dar turno de preguntas les citamos para el próximo jueves día 16 día 16 creo que es ¿no? ahí está el revoco 23 perdón jueves 23 que la conferencia correrá a cargo de Elena de Lorenzo muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias